Tú sabes lo que hay, let's take, Iván Lee, la bestia, ¿oíste? Es que la jota, papi, y háblame, claro, mai, tú sé que aquel no era tu pai, no, con esto no te quiero, pero al menos te equivoqué, que yo te tengo miedo, es que no quiero problemas, y donde quiera te doy candela, siempre, cuando tú sigas soltera, yo, porque no quiero problemas, el tipo se pone bruto, rápido le bajo el moco, estoy queriendo y porque estás bien buena, tú sabes que yo soy un loco, y donde quiera te doy candela, siempre y cuando tú sigas soltera, donde me pidas te lo haré, nunca pararé, al cielo te llevaré, después te miraré, escalofríe, corre por tu piel, me va a estar todo bien, 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 bien encendido, sigo bajando la sien, prisionera, que rompe la carretera, no le gusta el patameo, cuando va la bellaquera, ya tomó la delantera, y no trae pichaderas, lo que quiere es que la... ¿Hey yo, yo, you ready? ¿You ready? Hey yo, chamele, 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 chamele. Sube la pista, fube la pista. Sube la once, la once. ¡Gracias! 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 ững Oye, oye, subanme los micrófonos Oye Oye, síganme esto ¿Y dónde están los gorinhos en la casa? Oye Uy, qué hija Oye, llegate esto, dice Y yo soy un pe classrooms ¡Y no se meto en la pesca! Peg, que es tu vaya con la narizaje Chau, chau China, you wasn't la misma Peso era fe En que chisque Y a nosotras seque bendecite Y a te fiado ya mal Aún no le grite ¡Gracias! 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 ¿Cuántos quieren bellaqueados? ¿Cuántos quieren bellaqueados? Y cuando salen con una gata gana de equipo ¿Qué a los nadie? ¿Qué a los que están jugando? ¿Qué? ¡No! 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 Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!